Gracias, buenas tardes. Precisamente los indígenas se mantienen a orillas del río Tabasara, ahí en los límites del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Sobre todo, ellos se mantienen en estos momentos a espera de la visita de las autoridades de gobierno. Según ellos, quieren comenzar un proceso de diálogo para que se han escuchado, y sobre todo se escuchen los planteamientos de por qué ellos exigen la suspensión de este proyecto. Han señalado que este movimiento está siendo liderado por la iglesia Mamatata, que es una iglesia del área, lo que es la religión del área Nouveau-Buglés, y señalan de que se mantendrán pacíficamente en el área, no iniciarán protestas, y en este caso estarán al pendiente de la visita de las autoridades de gobierno. Pero sobre este mismo tema, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se ha referido sobre todo en el tema de que los indígenas van a ser atendidos, y se le va a escuchar su planteamiento. Escuchamos las declaraciones del presidente Varela. Toca hacer un llamado al diálogo. Hemos visto, sí, que hay situaciones, hay inconformidad con el proyecto, hay situaciones también pareciera políticas internas de políticos, pareciera también situaciones internas de autoridades originarias. Entonces, son varias situaciones. Toca entender bien, respetar las autoridades de los pueblos originarios, pero sí darle seguimiento y vamos a estar pidiéndole a la vicepresidenta Isabel Saemalo Alvarado que con el sistema de Naciones Unidas se reactive la mesa de diálogo. Prácticamente, los indígenas se mantienen, como decíamos, a orillas del río Tabasara, en los límites del proyecto Barro Blanco, y han señalado que estarán hasta el próximo 20 de enero. Día que, según ellos, si no son escuchados por las autoridades, emitirán un comunicado del país donde tomarán decisiones, si se mantienen pacíficamente a esperas de que los atiendan, o si tomaran acciones de protesta. La información, compañeros, adelanta los estudios y más noticias.